Durante el mes de julio, las intenciones de oración del Papa Francisco se centran en la práctica del deporte y la evangelización. La intención general del Papa consiste en que el deporte sea siempre una ocasión de fraternidad y de crecimiento humano. En su intención misionera, el Papa propone rezar para que el Espíritu Santo sostenga el servicio de los laicos que anuncian el Evangelio en los países más pobres. ¡Gracias!